los machetes deben estar afilados para esta actividad el oficio que a decenas de hombres los tiene ganándose la vida honradamente en el cantón santa rosa de nueva concepción chalatenango en estas tierras se están cosechando miles de cocos para saber el que el coca esté bueno lo vamos por el sonido porque el que está bueno se oye como sólido y el que está tierno se oye hueco es la apuesta de un hombre visionario un agricultor que por años sólo pensó en cultivos tradicionales pero la vida lo hizo comprender que la diversificación es necesaria para superarse en la agricultura hablamos de jorge quijada tiene 46 años de edad decidió cultivar coco dejando atrás la siembra de granos básicos bueno el coco este después de la siembra ya a los dos años comienza a echar las flores va pero ya producir comienza a los tres años comienza a producir es un poco enano que tenemos un coco verde enano así es que ya los tres años comienza a producir comenzó con poquito y gracias al todo poderoso le fue bien así que decidió reemplazar sus siembras ahora tiene más de 15 manzanas de tierra con esta fruta la cortan a buena mañana luego con esta herramienta de manera ingeniosa le quitan la cáscara y posteriormente se traslada bajo techo porque el mismo grupo de trabajadores se encarga de limpiar los detenidamente con cuchillos es delicado este trabajo si es bastante delicado porque si no lo rompes y si no tiene cuidado porque tienen bastante filo de cuchillo le costó aprender un poquito no cuesta mucho siempre y cuando va a la práctica es interesante ver el trabajo que aquí se hace a diario en cada jornada se deben preparar aproximadamente 400 unidades el punto final es la colocación de la marca creada por don jorge y uno de sus hijos esta fruta actualmente es llevada a mercados de pueblo ya una reconocida cadena de supermercados que tan complicado en cultivo de poco no es tan complicado lo necesario es tener suficiente agua en el verano que tiene que tener riego el poco y un buen drenaje en el invierno para que no se le entretenga posas de agua desde lo alto es hermoso ver estas propiedades tierras que estuvieron a punto de morir agrícolamente hablando pero gracias a la idea de diversificar es todo lo contrario don jorge se convirtió en un reconocido productor de cocos en la zona norte de el salvador y en un importante generador de empleo local con imágenes de eric alfaro julio guevara hechos del agro